Es posible, lo están pensando hace un tiempo que lo vienen manejando. Posiblemente los fuegos de artificio de fin de año desaparezcan. Perjudican el medio ambiente, dice una gran cantidad de concejales de la ciudad de Sydney. Otros no están de acuerdo con la idea, pero quisieran ellos reemplazarlo por algo que no sea tan perjudicial para el medio ambiente. Y eso sería utilizar un espectáculo, llevar a cabo un espectáculo con drones. Harían falta nada más que 6.500 drones para hacer un espectáculo aceptable y pintoresco. No todos en el Consejo están de acuerdo con la medida. Algunos insisten en que es algo interesante para Sydney y para el mundo y que no hay que perder. Volvemos con este tema cuando haya alguna otra novedad.